Con mi canto de cimero, cumpliré con el deber, feliz día de la mujer, desde mi pueblo atanquero. Desearte lo mejor quiero, por tu esfuerzo y tu valor, del hogar eres calor, del dolor, el desconsuelo. Ya tienes ganado el cielo, por darnos todo tu amor, ya tienes ganado el cielo, por darnos todo tu amor.